¿Qué es la dimensión comunitaria? Una de las contribuciones más notables del ocio educativo y la acción sociocultural es la dimensión comunitaria. Se trata de articular relaciones con otros agentes del territorio para impulsar la transformación social o aprovechar las oportunidades que puede brindar para el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones, humana, participativa, relacional. Pero, ¿no es lo comunitario una expresión muy empleada que ha perdido su valor y que todos nos atrevemos a utilizar como una justificación retórica? ¿Cualquier trabajo en red puede servir? ¿Qué características debe tener? ¿Cuáles efectivamente generan impacto y utilidad en el sentido que decíamos antes? ¿Puede haber diversos modelos? ¿Qué retos tenemos para abordar y qué acciones impulsar? Sería interesante, además, identificar buenas prácticas y determinar algunos criterios que deben cumplir. Estas redes, más o menos formalizadas, encuentran en las políticas públicas espacios de interlocución real o acaban siendo meras comparsas a merced de los políticos que a menudo tienen atrapadas a las organizaciones por su dependencia financiera. Vivimos en sociedades cada vez más diversas, en las que esta diversidad no deja de ser un enriquecimiento, aunque es vivido por algunos ciudadanos como amenaza. Las personas con discapacidad, las culturas y religiones que se entrecruzan, las personas migradas, pueden ser embriones de nuevas relaciones más humanas. Ahora, ¿pueden ser estas redes oportunidades para una construcción conjunta? ¿Ayudarán a estos colectivos y personas a sentirse miembros de una comunidad? ¿Y cómo podemos hacer que las administraciones y la sociedad den más reconocimiento tanto al acompañamiento comunitario y sociocultural como al trabajo de los profesionales? ¿En qué sistema de bienestar social debemos incluir esta dimensión esencial para la cohesión? Bien, de estos retos, a partir de evidencias, queremos reflexionar en el congreso que realizaremos desde la Fundación Pera Tarrés y su Cátedra de Ocioeducativo y Acción Sociocultural los próximos 3 y 4 de noviembre en Barcelona. No desaprovechéis este espacio para compartir y debatir con personas y otros lugares del mundo apasionados como vosotros por las personas, las comunidades y las metodologías de la animación para hacer un mundo mejor.